¿Qué es FSA Agrotecnología y Sociedad Limitada? FSA Agrotecnología y Sociedad Limitada desarrolla tecnología de alta precisión y sensórica avanzada en sus dispositivos. El conocimiento es propio de la empresa y nos apoyamos en nuestra propia aplicación informática para recopilar y transmitir los datos, que tiene el usuario como guía de la experiencia y de lo que lo ha añadido. El proyecto LIFE precisó de dos alianzas. Por un lado, el Instituto de Agrobiotecnología de Mutilva, del CSIC, y de la cooperativa líder en España, Grupo AN. Son los socios que prueban y mejoran la usabilidad y los resultados del Instituto. Por otro lado, también clave para llegar al éxito del proyecto, Zabala. La labor de la consultora es fundamental, la complejidad y sofisticación de la ayuda precisa de expertos que controlen tiempos, alcances y aciertos. Su acción es paralela al desarrollo del proyecto. La buena comunicación entre la empresa y la consultoría incide en la financiación, la identificación de los KPIs y es la fórmula de lograr el avance solvente y cumplimiento de los hitos. LIFE no es una ayuda fácil ni conseguirla ni ejecutarla. Y sin embargo, con un buen guía como lo es Zabala, es una ayuda que compensa y colabora en avanzar hacia el resultado final. Y lograr el objetivo. Hacer realidad el proyecto y llevarlo al mercado, que es de lo que se trata. ¡Gracias! ¡Gracias!